Segundo bloque de la tarde de Unirío, nos ocupamos ahora de un tema sensible que en los últimos tiempos se debate y mucho en todos los planos y en este caso hablando puntualmente de nuestra universidad de un protocolo de acción contra la violencia de género que se presentó ante el Consejo Superior y que por estos días es analizado en comisión. Antes de charlar con nuestras invitadas vamos a repasar algunos puntos centrales que precisamente tiene este protocolo. Ahí podemos ver entonces en pantalla si el título principal tiene que ver, como lo decíamos, con un protocolo de acción institucional para la atención, prevención e intervención ante situaciones de violencia y discriminación de género en la Universidad Nacional de Río Cuarto. El ámbito de aplicación en este caso dice que en situaciones de discriminación y actos de violencia de género en los cuales intervengan integrantes de la comunidad educativa, visitantes o terceros que presten servicios en el espacio físico de la universidad o fuera de ella a través de medios telefónicos, virtuales o de otro tipo, y que estén contextualizados en el marco de las relaciones laborales y o educativas. Tal cual acabamos de mencionar entonces, ese es el ámbito de aplicación. Las situaciones tienen que ver con que el protocolo rige para situaciones de violencia y discriminación basadas en el sexo y o género de la persona, orientación sexual, identidad y expresión de género o vivencias de la sexualidad. Respecto a lo que es el objetivo, la idea es garantizar en nuestra universidad ambiente libre de discriminación de cualquier tipo, de hostigamiento y violencia por razones de identidad sexual, de género o acoso, promoviendo condiciones de igualdad y equidad. Los órganos de aplicación. Vale la pena mencionar aquí al equipo técnico de atención, que está integrado por psicólogos, trabajadores sociales, médicos especializados de la Secretaría de Trabajo, de la Secretaría de Bienestar también a integrantes y lo propio con la Dirección de Salud, en este caso con el apoyo del área de asesoría jurídica de nuestra universidad. Otro de los órganos de aplicación será la Comisión de Prevención e Intervención en Situaciones de Violencia de Género en el Espacio Universitario, conformado en este caso por un referente de cada unidad académica, uno por el Observatorio de Derechos Humanos y un representante por ATURC, el gremio no docente, AGD, el Sindicato de los Profesores y también la Federación Universitaria, esto es la entidad que nuclea a los estudiantes. Las garantías, algo más que significativo. En todo el procedimiento, dice el protocolo, se va a resguardar la integridad de las personas, se evitará la revictimización, la reiteración o persistencia de las conductas o acciones denunciadas. Queda prohibido además cualquier forma de mediación o negociación entre personas denunciantes y denunciadas, así como tampoco se van a admitir entrevistas conjuntas o careos entre dichas personas. Y ahí estábamos repasando entonces algunos de los puntos centrales que tiene este protocolo de acción. Pero decíamos, tenemos invitadas en nuestros estudios. Vanessa, adelante con ellas. Bueno, ha sido arduo y lento, largo el proceso, pero con una buena eficiencia para llegar a este protocolo. Una de las impulsoras, las tenemos aquí presentes, a las impulsoras que han conformado, una de ellas, porque es más amplia la mesa, de la mesa institucional para el trabajo contra la violencia de género que se ha formado aquí en el ámbito de la universidad. ¿Cómo ha sido este trabajo que en su momento se pensaba que iba a ser lento, pero finalmente fue eficiente porque llegamos rápidamente al protocolo y de manera efectiva? Sí, en realidad ha sido un trabajo arduo, pero la colaboración de todos los representantes, de todas las autoridades ha sido muy importante para realmente lograrlo en el tiempo que nos habíamos propuesto. lograr la redacción del protocolo que actualmente está en discusión y está en análisis en la Comisión de Interpretación y Reglamento del Consejo Superior. Creo que una de las cuestiones fundamentales a tener en cuenta, además de la colaboración, el interés manifiesto de todas las partes para participar en esto, que nos permite hablar de un protocolo de acción institucional y con el acuerdo de todos los miembros de la comunidad universitaria. Bueno, Viviana Peliza también ha conformado esta mesa institucional. Para llegar a este trabajo se ha usado como una herramienta la encuesta, que ha permitido la participación, como decía Claudia, de todos los claustros. Sí, la encuesta ahí está en procesamiento, tenemos muchísima información que tendremos que analizar. Uno de los datos que por ahí tenemos más frescos o el que salió más rápido es la falta de conocimiento sobre las leyes sobre violencia de género. Que no es un dato menor. No es un dato menor, es el que primero miramos. A pesar de que la gente dice que la conoce, la mayoría después cuando le preguntás realmente no conoce qué está en funcionamiento, de qué se trata, cómo se aplica, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que nos sirvió mucho, apoyando lo que dice Claudia, participamos de varias reuniones con otras instituciones, con otras universidades. Fuimos a algunas reuniones donde todo el mundo presentaba a quien tenía o no su protocolo y de ahí nos sirvió mucho para tomar las cosas que habían fallado, que les ha habido mal. Entonces eso nos sirvió mucho para construir este protocolo que esperemos se pueda poner bien en funcionamiento. Y en esa relación con otras universidades, veían que nuestra universidad estaba siendo pionera en el tratamiento de estas problemáticas o ya hay otras universidades que habían tenido la misma iniciativa. Nuestra universidad tiene antecedentes en el tratamiento de este tema y son antecedentes que han sido tomados en cuenta en el protocolo y merecen mencionarse. Ya sea lo que es la resolución de identidad de género de 2011, que fue pionera en ese sentido aún antes de la propia ley nacional, que, bueno, para nosotros es un dato fundamental. Y la 402 de 2014, que regula todo lo que es violencia de género en el ámbito laboral. Pero nos faltaban, nos faltaban atender a otros miembros de la comunidad y muchas veces habíamos pensado, bueno, ¿realmente con estos antecedentes es necesario un protocolo? Y sí, es necesario, porque nos permite contar con una guía de procedimiento, seguir ante estas situaciones. Y responde a esa necesidad de género, que es atender justamente desde la diferencia. Al marcar la diferencia, se marcan también jerarquizaciones, se marcan discriminaciones y nos permite estar actuando en estas situaciones. Veíamos en las placas que mencionamos anteriormente, y vos lo mencionabas, Viviana, también, que este protocolo está trabajando sobre tres líneas de acción. Mencionabas recién un dato importantísimo. La gente tiene que conocer de qué estamos hablando. Tenemos que saber cuándo se presentan situaciones de violencia de género para luego actuar. Sí, primero hay que desnormalizarlas, que se da mucho en estos ámbitos. Lo tomas como naturales. Esto es natural, pasa siempre, se comunican de esta manera, me tratan de esta manera, y cuesta mucho. Porque el protocolo te da una normativa. Bueno, después para aplicarla vos tenés que tener concientización de la gente. Tienen que saber cómo usarla, cuándo usarla, qué corresponde. Nosotros, de todas maneras, tenemos previsto que la gente pueda contactarse con nosotros o con la mesa para preguntar estas cosas. Bueno, ¿esto será violencia? ¿No será violencia? ¿Se denunciará? ¿No se denunciará? Pero bueno, es un trabajo arduo. Después empezaremos con el tema de los talleres y todo lo demás. Pero sí, hay que tratar de concientizar y de formar a la gente en lo que es violencia de género. Justamente, luego de la formación, de la información, que es una de las primeras etapas, viene la intervención. Acudir, o sea, cuando alguien acude con alguna situación, con alguna demanda, algún problema que ha tenido, intervenir o llevar el plan de acción que se ha elaborado. Bueno, sí, son distintas acciones. La prevención cumple un rol fundamental en el protocolo. La atención es cuando ya estás en el caso. Y después, justamente, la intervención nos permite abordarlo de una forma integral que nos ayude a crear esto que nosotros llamamos un ambiente libre de violencia de género y libre de discriminación. No se trata tanto de aplicar sanciones, es decir, la sanción se aplicará si corresponde el caso. Lo que tiene como orientación fundamental el protocolo es crear nuevas relaciones, crear nuevas acciones interpersonales que permitan este desarrollo de un ambiente en donde se puedan gozar los derechos, en donde se pueda trabajar y en donde se pueda estudiar sin necesidad del hostigamiento y sin necesidad del acoso. A partir de las encuestas, ¿se vio un número concreto de casos que suceden en la universidad? En realidad, eso no tenemos evaluación. Sería muy irrespetuoso dar datos porque tenemos que terminar de cargar la información, así que serían datos sesgados. Son comentarios, nosotros siempre tratamos de canalizar las cosas institucionalmente, siempre hay un mail donde esperamos que la gente se comunique, cuente su situación y ahí, bueno, tratar de intervenir o de conversar con la gente. Y en función de lo que decíamos recién, por ejemplo, con el tema de género que conversábamos, es complicado cuando alguna persona tiene un género distinto al biológico y se viene a inscribir, por ejemplo. Esa cuestión violenta de, sos hombre o sos mujer, o la persona que no está formada en género y le está atendiendo a ese estudiante que viene nuevo. Entonces, con lo que decía Claudia, esto de tratar de que la gente no se sienta violentada en este ambiente y pueda ser libre y expresarse libremente como se siente o como quiere ser. Sí, porque justamente tal vez si pasan por una situación así, de vergüenza, de no saber cómo reaccionar, puede que no vuelvan más. Puede que no vuelvan más, es muy probable. Y eso es lo que hay que tratar de evitar. Exactamente. Básicamente las encuestas, los primeros datos que estamos leyendo, lo que más se percibe es esto que decía Viviana, los comentarios, comentarios al cuerpo, comentarios a las capacidades de las personas, pero también aislamiento e indiferencia frente al otro, que se percibe de una manera diferente a lo que tradicionalmente se ha concebido. Entonces, en ese sentido, creo que el protocolo viene a convertirse en un marco general que nos permita ir trabajando en esas interacciones. Incluso antes mencionabas, Claudia, que no es el objetivo final sancionar, sino acompañar en todo este proceso y para eso se conformó un equipo especial. Exacto. O sea, está previsto que haya un órgano de aplicación donde sea transdisciplinario y puedan acompañar a las víctimas. Exactamente. Eso sería en el caso de que haya una denuncia o una consulta donde está todo un equipo de trabajo, está la Secretaría de Bienestar y la de Trabajo, porque una comprende a los estudiantes y la otra a los trabajadores de la institución, por eso participan las dos secretarías, básicamente. Y eso sería en una cuestión de alguna denuncia donde sí hay un acompañamiento, está previsto, si hiciera falta una consulta con algún especialista, etcétera, etcétera. Pero en general la idea es tratar de cambiar la cabeza, tratar de no llegar a ninguna sanción, sino que podamos convivir y que no nos sintamos que nos desprecian o que somos inferiores o que en un examen si sos mujer te tratan de una manera, si sos hombre de otra y como sea. Entonces resulta complicado tratar de cambiar eso, que es por lo menos lo que intenta el protocolo en su primera instancia. Este protocolo ya se presentó ante el Consejo Superior. ¿En qué instancia se encuentra ahora? ¿Cuánto falta en este proceso para su aprobación? Está en la Comisión de Interpretación y Reglamentos, está toda la parte legal. Pedimos pronto despacho, esperemos que el 16 de abril, que es la próxima reunión, tengamos ya por lo menos aprobado el protocolo como para empezar a actuar. Y mientras tanto, ¿en qué vías de comunicación se pueden comunicar aquellas personas que están en una situación similar? Tenemos un mail abierto donde pueden realizar las consultas y lo estamos trabajando a través de la guía de procedimientos que hemos desarrollado también en la mesa para estas primeras instancias antes de la aprobación del protocolo. El mail es consultas.violenciaunrc.com Muy bien. Muchísimas gracias entonces por haber venido en esta tarde. No, de nada. Gracias a ustedes. De esta manera entonces hablábamos de una excelente noticia para la Universidad Nacional de Río Cuarto. Ya falta muy poco para que tengamos este protocolo contra la violencia de género en marcha. Seguimos con más programa. ¡Gracias!